Que se vayan con él cuando quiera, con ese amigazo, ayuto y sin fe. Que se vayan, que Dios los ayude, que tarde o temprano los encontré. Que se lleven los besos que un día, juro que eran míos con todo su amor. De esta mala jugada que me hace, le va a costar caro, tendrá su dolor. Si los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imaginé. Y el otro por sinvermuenza, porque no estuve en mi casa, y abusó de la confianza que siempre le dispensé. Pero no es nada, compadre, al hermoso Masecabio, que esta noche, noche buena y mañana Navidad. Si la vida no vale ni medio, no sirve para nada, repito patrón. Hago mal en decirlo, que un día, probé pa' vestirla, llegué a ser ladrón. Todo el tiempo que estuvo mirado, ni un beso ni un mango, me supe negar. Y si no, que lo diga ella misma, si yo soy derecho, si me soporta. Y los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imaginé. Y el otro por sinvermuenza, porque no estuve en mi casa, y abusó de la confianza que siempre le dispensé. Pero no es nada, compadre, al hermoso Masecabio, que esta noche, noche buena y mañana Navidad. De que me tomo de rabia, de que me mojan los labios, para festejar la fiesta. La fiesta y mi sal, un lugar. La fiesta y mi sal, un lugar. Gracias por ver el video.